¡Hola amorcitos preciosos! ¡Soy Karina! ¡Y yo soy Marina! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! ¡Se aproximan unas fechas muy señaladas para todo el mundo! ¡Ya mismo es Navidad! ¡Y vacaciones de Navidad! ¡Karina! ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? Pues no lo sé, me quedaré en casa, no tengo ni idea de qué hacer. ¿Y tú? Bueno, estoy pensando en hacer una lista de cosas de qué hacer en estas Navidades. ¿Te parece? ¡Vale! ¡Me parece genial! Y bueno, lo que más me gustaría hacer en estas Navidades es patinaje sobre hielo. Creo que es algo muy tradicional para esta fecha tan señalada. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta. No, este plan no me gusta para nada. He pensado una cosa más glamurosa. Tanto deporte, tanto deporte, quita, quita. El mejor plan para las navidades es irse a la compra. Shopping, shopping. Shopping and shopping. Amparo. igmintag racing. Amparo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tengo el plan perfecto para estas navidades! ¡Mejor ir a saltar a las camas elásticas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me gusta nada tu plan! ¡Mejor hacemos otra cosa! ¡Mirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Y bueno, si queréis dejarnos un comentario, ir a nuestra cuenta de Instagram que leeremos todos vuestros comentarios. ¡Muchísimas gracias!